Esta es la dichosa palabra, y este es un relámpago apenas de Blas de Otero. Besas como si fueses a comerme, besas besos de mar adentelladas, las manos en mis sienes y abismadas nuestras miradas, yo sin lucha inerme. Me declaro vencido si vencerme es ver en ti mis manos maniatadas, besas besos de Dios, abocanadas, bebes mi vida, sorbes, sin dolerme, tiras de mi raíz, subes mi muerte a flor de labio, y luego mimadora, la brisas y las rosas con tu beso. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, si para verte bastara un beso, un beso que se llora después porque, oh, ¿por qué no basta eso? La Dichosa Palabra Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Ese es un fragmento de un cuento que escribió Jorge Luis Borges, el argentino escritor que además fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. En realidad es un cuento maravilloso lleno de metáforas en los que se relaciona la biblioteca con la vida y se relacionan cosas del universo. De hecho, de hecho, Biblioteca es el nombre que Borges elige para denominar el universo. Dice que es infinita, pero da una serie de indicaciones muy precisas acerca de cómo sería esa biblioteca, y cuántos estantes habría, de cuántos renglones y páginas sería cada libro. Es decir, sería inmenso, pero no es infinito. Lo que sí es que en ese universo de libros sería cada ejemplar único e irrepetible. Dice también que la especie humana estaría por extinguirse, pero que la biblioteca podrá ir iluminada, solitaria, infinita, perfecta, inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Es una biblioteca ilimitada y periódica. Y basta con que un libro sea posible para que exista. Aquí lo que sí existe son las dichosas palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Una cosa es no saber, y otra muy distinta, es no querer saber. No saber, pues es una carencia que compartimos todos, pero no querer saber, dice Hugo de San Víctor en el Didascalio, no del arte de leer, no querer saber es un acto perverso de la voluntad. Una cosa es que no se pueda aprender, o mejor dicho, que no se pueda aprender fácilmente, y otra cosa es que se pueda, pero no se quiera hacerlo. Y añade, la sabiduría ilumina al hombre para que se conozca a sí mismo y para que sepa que fue semejante a todos los demás antes de comprender que fue hecho en forma diferente a todos los demás. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. El científico y filósofo francés Jean Charon decía ante los optimistas y los pesimistas de los tiempos saciagos e inciertos que el progreso, el progreso es en parte un mito, el progreso es un determinismo. Creer que la humanidad necesariamente, pase lo que pase, va a mejorar, eso es un engaño. Que el universo evoluciona biológica y mineral y estructuralmente, y se hace más sofisticado y más complejo, eso parece ser una evidencia. Pero también ante los pesimistas que creen que vamos hacia el abismo, decía Jean Charon, eso también sería un determinismo. Sería olvidar que el ser humano es libre y que la responsabilidad es precisamente que el destino está en nuestras manos, no en el de alguna divinidad obscura y misteriosa. De que podemos llegar al final del camino o de que podemos reconstruir el camino, decía Charon, depende de nosotros, depende de nuestra voluntad, de eso que decía Pablo, que a veces el no querer saber es en efecto una perversión. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí estamos pues en la dichosa palabra. No es para que ustedes no quieran saberlo, pero dentro de unos 4.500 millones de años el sol se va a apagar, ¿sí? Y entonces ya veremos, ¿no? Bueno, los que tengan esa edad. Hicimos una dichosa pregunta que está muy dichosamente puesta para ustedes. Martin Amis y Julian Barnes han dicho que la mejor novela escrita en inglés de todos los tiempos es obra de una mujer que por diversas razones publicó sus siete novelas bajo seudónimo masculino. Su nombre era Marianne Evans y es mejor conocida como... Ahí va su respuesta. Sí. Bueno, aquí que ya con eso comenzamos. ¿Sí apuntaron el asunto? Si no, póngale Rewind y ahí este sale, ¿sí? Aquí nos pregunta Emma Herrera. ¿Por qué cuando nos referimos al estudio del cáncer se le dice oncología o cancerología? ¿Son sinónimos? ¿Cómo es eso? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque además la respuesta no es fácil. No es fácil. Pareciera que sí, pero depende también otra vez de dónde estemos porque mira, si uno va al diccionario oficial se mete en cancerología y te remite a oncología. Eso podría determinarse como que son sinónimos y define oncología como la rama de la medicina que estudia los diferentes tumores, en especial el cáncer. Lo cual es tan poco sospechoso porque si son todos los tumores, pues cancerología se dedicaría nada más al tumor del cáncer y no a otros tumores, si es que se llamarían, se llamaran de otra manera. Pero entonces no serían sinónimos porque uno sería más grande y englobaría a todos y cancerología nada más englobaría a los que se dedican a unos tumores en concreto. Sin embargo, cancerología en algunos países, por ejemplo en España, no se habla de cancerología, solo se habla de oncología y sin embargo sí aparece en el diccionario. Y vamos a México, por ejemplo, que hay un instituto de cancerología. Entonces uno puede imaginar que entonces es mucho más conocido y más amplio pues el espectro de la cancerología que de la oncología. La oncología se dedicaría nada más a la rama de la medicina donde estarían todos los médicos y la cancerología es algo mucho más genérico donde están los estudios, las biologías, las pruebas, todo lo que tiene que ver, los tratamientos, no solamente con el tumor, sino con todo lo que engloba tener ese tumor y estar enfermo de cáncer. Ahora, yo creo también que tiene mucho que ver el hecho de que en inglés se utilice cancerology porque entonces podría ser una influencia bastante grande del inglés en nuestro idioma. Y entonces en países como México que está más cerca de Estados Unidos, de países donde se usa más ese término, ojo, que también en inglés existe oncology, pues podría ser una... como una influencia que se ve plasmada en el uso de esos términos. Lo cierto es que yo creo que sí se utilizan, por lo menos en el ámbito coloquial y genérico de la población, como sinónimos. No sé si en los expertos, los que nos estén viendo ahora, que nos digan si se usa más oncología o cancerología. Yo siempre he oído que oncología, pero cuando he visto que hay un instituto de cancerología y que es una institución oficial, pues me hace pensar que entonces sí es más oficial cancerología. Oncos, que viene... un prefijo griego que viene en el griego y significa masa tumor, podría ser algo más genérico que cancerología que viene de cáncer y que viene de carquinos, también en griego que significa cangrejo, tal cual. El hecho de que el cáncer se llame cáncer por alusión a este animal no está del todo claro. Hay gente que alude a que las ramificaciones de cómo puede estar dispuesto este tumor dentro del cuerpo humano, lo que hace dentro de nuestro cuerpo humano, podría asemejarse a la forma que tiene este cangrejo o que tiene un caparazón muy duro y que es más difícil, digamos, llegar a él y que no es tan fácil de combatir como otras enfermedades o otros tumores. O que el dolor es tan fuerte como el dolor que produce el que seas agarrado por sus tintas. Yo creo que todo esto es un poco también popular y coloquial, pero si estamos hablando de que ya los griegos hablaban de esto y que el famoso Hipócrates ya se refería a una serie de enfermedades con este tipo de ramificaciones a las que aludía como carquinos, me hace pensar que sí tendría que ver algo de esta leyenda, no sé si es leyenda, pero sí de esta versión que puede parecer más popular. Lo cierto es que hay un término que me gusta mucho que es carcinología, carcinología con R, que se refiere a esa parte de la zoología que se dedica a los crustáceos. Es decir, para ya meter más términos a esta familia, está carcinología donde está ya más derivado hacia los crustáceos, nada que ver, por supuesto, con la enfermedad. Y para terminar ya todo esto, recomendar y llevarle un poco a la literatura, más que a la lingüística, recomendar un libro, bueno, un libro sobre cáncer, hay muchísimos, cada vez más, donde el cáncer puede ser un protagonista desde estudios y ensayos hasta novelas y ficción y poesía, se le puede llevar a cualquier género, pero aquí el otro día, o hace algunos programas, estábamos hablando de las mutaciones, de Jorge Comenzar, está editado en Antílope, y que me parece muy interesante ver el cáncer como desde el punto de vista del paciente, por supuesto, pero también de cómo afecta al entorno y con un toque de humor irónico y con mucho sarcasmo que hace que uno pueda ver de forma frontal y real una enfermedad que tanto miedo nos da, y que creo que también tiene sus altibajos, como esa montaña rusa en la que se mete cualquiera que esté en esa enfermedad, y si ustedes quieren acompañarse de una literatura para llegar a esta situación con un, digamos, un poquito más de acompañamiento, un poquito más de encuentro con alguien que ha pasado por eso, muy recomendable las mutaciones de Jorge Comenzar, así que yo ahí lo dejo. A mí me gustaría recomendar otro libro, que es El emperador de todos los males, que es pues una historia de esta enfermedad a lo largo del tiempo, cómo ha sido vista, etcétera. Es un premio, un libro que ganó el premio Pulitzer. Lo escribió un médico norteamericano, pero nacido en la India, Mujerji o algo así, Siddhartha Mujerji, no me atrevo a pronunciarlo mejor, pero es un libro muy interesante sobre el tema. Es muy buen libro. Hay otra cuestión con lo que dices de oncología y cancerología, porque si oncología, su raíz está en tumor, una bonita asociación sería tumor y temor, porque los temores son como los tumores, si no los atiendes, te pueden crecer. Y no todos los temores son cancerígenos o malignos, o tienen sus pinzas ahí para atraparte y matarte, sino que hay tumores que no hacen nada, nada más te abultan. En el caso de muchas personas, los abultamientos hasta les caen bien. Personas muy delgadas. Entonces, ahí sí hay una cierta diferencia. Si oncología viene de tumor, es un tipo de acumulación que posiblemente no es tan maligna. Yo un poco lo que sabía es que los bestiarios medievales generaron todo ese tipo de confusión acerca de la raíz de cangrejo, de carquinos, pero que Dioscórides, bueno, ya mencionabas a Hipócrates, que es un contemporáneo de Platón, pero Dioscórides, que vivió en el siglo I, Dioscórides fue el que generalizó el uso de la palabra cáncer para ese tipo de tumor. Y él decía, cualquier tumor es una masa, pero el tumor canceroso, el tumor canceroso es el tumor duro, duro, porque la raíz que tú señalabas era de que carquinos tiene que ver con dureza, ¿no? Y por eso al cangrejo se le llamó cangrejo desde antes de que se le llamara a la enfermedad cáncer, ¿no? O sea, que al tumor duro se le llamó en referencia decía Dioscórides al animal, ¿no? Que el animal es tan duro que hay tumores más blandos y tumores más duros y que normalmente los duros pues suelen ser los más peligrosos, ¿no? Y luego Galeno fue en el siglo II de nuestra era, fue el que ya usó el término y pues todos los médicos occidentales utilizaron esa dualidad, ¿no? oncos para el tumor en general y carcinos para el tumor más duro, ¿no? Como con un cangrejito que tuviéramos metido. Hay que tener ahí cuidado a la una de la astrología porque no sé qué sea más peligroso si ser cáncer o ser virgo o ser piscis o géminis. Ustedes dormen en su criterio, ¿no? Dichosa palabra, está difícil, ¿eh? Máxima jurídica generalmente citada en latín que expresa un concepto evidente o bien aceptado. La palabra que buscamos deriva del nombre de cierto santo alemán. ¿Tenemos, Laura? Tenemos una chulada de Alessandro Barico que hacía ya algunos años que nos regalaba a los bárbaros un poco relacionado con la tecnología y lo que nos está afectando a la tecnología. Bueno, ahora nos llega The Game, historias del mundo digital para jóvenes aventureros de la editorial Cribaudo. Yo lo había escuchado en anagrama, pero ahí nos llega con esta con este sello, con esta editorial y es una reflexión sobre qué nos está pasando con esta invasión de las nuevas tecnologías, qué cambios estamos teniendo, un análisis bastante continuo y con un ensayo sobre cómo convivimos con estas nuevas tecnologías, por supuesto con las redes sociales, con la red, etcétera, etcétera. Tenemos también ejemplares de un libro muy interesante que aborda la famosísima leyenda negra, esta idea de que de alguna manera los españoles fueron más bárbaros que el resto de los europeos por describirla de alguna manera. El libro lo coordina Emilio Lamo de Espinosa, está publicado por Turner, muy bien editado y lleva por título La Disputa del Pasado, España, México y La Leyenda Negra. Un librazo. Bueno, pues nos vamos ahora a una pequeña cirugía de tiempo y regresamos ojalá. Ambulatorio. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Dichosa Palabra y pasar un sábado más con la terminología, los libros, los autores, las reflexiones, los dichosos y con sus preguntas, claro que sí. Esta nos llegó de Ernesto Flores y nos pregunta, fíjense nada más, ¿por qué se le dice clásico a algunos libros y hasta partidos de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta partidos de fútbol? Esa es la pregunta, pero ya lo usamos así. Bueno, en primer lugar habría que recordar por qué usamos la palabra clásico, qué significa clásico o de dónde viene la propia palabra clásico. Y pues al parecer cuando un rey de Roma en el siglo VI si no me equivoco era Servio Tulio y si no me equivoco fue asesinado por su hija Tulia casada con Tarquinio el Soberbio. Este rey mandó a hacer un censo, el primer censo importante de Roma cuando todavía estaba gobernada por reyes y el objetivo del censo obviamente pues es la preocupación eterna de todos los estados centralizados que es cobrar impuestos y el rey decidió clasificar a la población en seis estratos o seis estadios o seis órdenes diferentes y solo al más alto solo al más alto le dio el nombre de clasis realmente la única los únicos que merecían el nombre de clase todavía hoy decimos para referirnos a un estrato superior que tiene clase ¿no? eran los más ricos y eran pues los que hacían la guerra eran a los que más impuestos iban a cobrar pero sobre todo pues eran también los privilegiados a los que les había ido muy bien y bueno pues hasta abajo pues ya sabes estaban los proletarios o sea los los que eran dueños únicamente de su propia prole de sus de sus propias familias o las cabezas de familia que solo tenían a sus hijos pongámoslo así y de ahí esta idea probablemente anteriormente ya se usaba en términos militares o navales o de ahí se derivó también para hablar de ciertas divisiones militares o navales yo no lo tengo muy claro que fue primero pero en todo caso viene la propia palabra clásico o clasis en latín de esta idea de algo superior de que hay una jerarquía superior y aunque hoy nos moleste muchísimo este asunto de las jerarquías y está puesto muy en duda que existan o que o que sea justo que existan todo tipo de jerarquías en cualquier cosa claro que esto lo lo ponemos en duda pero a la hora de no sé de buscar un médico pues queremos ir con el mejor médico o de buscar un plomero pues queremos el mejor plomero posible pero en fin esa es nuestra época ahora ¿por qué a los libros digamos ¿por qué hay ciertos libros a los que se les llama clásicos o a los que llamamos clásicos? bueno pues eso también es una pregunta que no tiene una respuesta única y absoluta digamos que hay como una idea victoriana de que los como habría dicho Matthew Arnold de que los clásicos pues nos nos entregan lo mejor que ha sido pensado y dicho por la humanidad esto pues también es una idea que no nos gusta mucho hoy y yo le recomendaría a quien nos hace esta pregunta o a quien tiene esta duda a quienes tengan esta duda el libro de Italo Calvino ¿por qué leer a los clásicos? que es realmente un ensayo sobre por qué llamamos clásicos a ciertos libros y cómo es que estos libros de alguna manera digamos imantan la conversación de la cultura porque en la cultura al menos literaria siempre acabamos refiriéndonos a los clásicos cómo es que los clásicos tienden vasos comunicantes unos con otros y un fenómeno que a mí me gustaría resaltar y que me parece muy importante que es el hecho de que los clásicos son esos libros que han sido leídos tantas veces que ya están impregnados de todas esas lecturas de alguna manera nunca entras a un clásico ya digamos completamente con la completamente en blanco con una inocencia absoluta siempre ya has medio oído hablar de ellos y todas eso que se ha dicho de alguna forma enriquece al clásico aunque muchas veces lo traiciona también es en el sentido de que eso que se ha dicho no tiene mucho que ver con tu propia lectura de lo que dice el clásico y una de las muchas cosas que dice Italo Calvino sobre los clásicos es que son estos libros que nunca acaban de decirnos todo lo que pueden decirnos también y ya con eso termino para porque creo que todo el mundo tendrá una opinión al respecto también le gustaría recordar lo que decía Tomás Segovia que los clásicos son siempre oportunidades para el renacimiento para un renacimiento y pues ahí se los dejo creo que es muy bonita la pregunta yo creo que una cosa de los libros clásicos es que ya los traemos insertos en el disco duro del sistema operativo es decir sin haber leído Romeo y Julieta ya no la sabemos ya sabemos más o menos de qué va esta batalla que hace Brad Pitt contra los muros de Troya es decir hay clásicos de los que digo el Quijote es el clásico de clásicos ahora una buena diferencia con los partidos de fútbol es que en los clásicos libros si sabes cómo terminan y los clásicos de fútbol no sabes cómo van a terminar ahí Laura es la que tendría que decirnos de los clásicos de fútbol a ver Laura bueno bueno los clásicos de fútbol tiene que ver con el tiempo igual que lo clásico en la música en los libros y en todo tiene que ver a lo que perdura en el tiempo a una cierta longitud y tiene que ver de hecho es en América donde se usa más este término porque en Europa se utiliza más derby un término que se empezó a acuñar más en Inglaterra a partir de una carrera de caballos muchos dicen que porque se hizo ahí en esa en esa ciudad una ciudad que se llama derby donde curiosamente no hay derbis futbolísticos pero sí hay de caballos y tenía que ver con la rivalidad con una alta rivalidad de los oponentes no tenían por qué ser de la misma ciudad porque muchas veces se confunden tiene que ver con que sean dos rivales así acérrimos y cuya rivalidad haya establecido mucho en el tiempo por decir si ahora de repente aparece un rival enorme para enfrentar a la América o a las chivas o a la selección mexicana todavía no sería clásico porque necesitamos que esa rivalidad haya perdurado mucho en el tiempo y tiene que ir acompañada evidentemente con mucha polémica entre el público la hinchada la prensa los futbolistas los entrenadores los directivos porque todos hacen que se caliente más ese ánimo entonces el clásico de los clásicos el super clásico como se llama en América es el Boca River en Buenos Aires en ese caso sí son dos de Buenos Aires de la misma ciudad y luego tenemos en México una curiosa digamos presencia que es el clásico joven que es un término que se acuñó en los años 70 a partir de un periodista que me parece que es el América Cruz Azul no, América Guadalajara era el clásico y en el fútbol americano el Joli y la UNAM yo te estoy hablando del joven y el joven está el Cruz Azul precisamente porque era digamos posterior al clásico de clásicos que venían a ser los que tenían que ver con los que siempre están arriba pero la diferencia entre el clásico en que son que perduran en el tiempo que tienen una una genuidad a prueba de modas y de los 100 años yo diría la diferencia entre el clásico entre nada más un apunte rápido entre el clásico en los libros y el clásico en el fútbol es que el clásico en el fútbol todo el mundo quiere verlo y el clásico en los libros nadie quiere leerlo todo el mundo quisiera haberlo leído ahora entraría esa otra definición de clásico que es lo típico no este es como clásico clásico que nadie quiere leer los clásicos yo regresaría un poco a donde arrancó Pablo decía Brandón un historiador de la religión decía la mente la mente el ser humano es nos distinguimos de los animales porque en automático buscamos sentido y el sentido necesariamente da prioridades y da valor entonces cuando los romanos como dijo Pablo inventan esta palabra para la mejor sociedad el mejor grupo la clases viene el sentido de clasificación de clasificación de hacer una tipología de hacer una especiación de todo y que es en lo que termina Aristóteles el gran clasificador el gran ordenador nuestra mente racional quiere ordenar la mente racional quiere medir y ordenar y en el momento que ordenamos decía Brandón en automático valoramos las opciones y decimos este tipo esta clase vale más para mí para mi cultura para mi gens para mi contexto para mi época vale más y entonces de ahí viene que lo que otra vez regresamos a la raíz original que lo que tiene de las clases de los tipos la que tiene más clase pues es exactamente lo mejor y entonces de ahí viene que hablemos incluso de la cultura clásica ya cuando hablamos de lo clásico no tenemos que decir lo grecolatino cuando hablamos de la antigua cultura clásica ya sabemos que es lo grecolatino porque pues simplemente en la Europa occidental se consideró que será la mejor la mejor civilización antigua el parámetro de referencia igual decimos que la belleza de Marilyn Monroe es clásica o decimos un auto clásico de carreras o decimos pues nosotros una pintura clásica una obra musical clásica pero evidentemente tiene que ver con un contexto cultural para un japonés de la edad media pues hay otra cosa clásica nada más para recomendar también el libro de creo que no hemos hablado de él y deberíamos de haber hablado de él del infinito en un junco de Irene Vallejo quien por cierto aborda estos temas y ella dice algo muy interesante ella cree que también el concepto clásico es más romano que griego en el sentido de que fueron los romanos los primeros que dijeron vamos a apreciar algo que no fue hecho por nosotros vamos a apreciar una cultura ajena vamos a superar ahora sí que el clásico chauvinismo que se ve en las culturas tradicionales y vamos a salir de nuestra propia cultura para poner en un lugar superior algo que de entrada está ajeno que está escrito en otro idioma obviamente se refiere a que los romanos apreciaron la cultura griega y crearon de alguna forma ese concepto de el clásico universal que está más allá de tus propios de los límites de tu gente Irene Vallejo un vaso del infinito en un junco sí otra genialidad que tiene ese libro que yo también recomiendo muchísimo es cómo Irene Vallejo que es una especialista en el mundo clásico hace toda una defensa de por qué deberíamos estar más atentos al mundo clásico y todas las referencias que tenemos en el mundo actual es decir cómo en la actualidad estamos rodeados de elementos que se originaron en el mundo clásico y que tienen que ver con el mundo clásico y que nos traen de nuevo al mundo clásico a una vigencia que sigue aquí entonces bueno es recomendable eso y muy recomendable siempre acudir a los clásicos como la música lo que es clásico también en este programa es darles una definición cada sábado para que ustedes nos hagan llegar por el medio que quieran y que tenemos las vías todas abiertas para que nos digan a qué dichosa palabra nos estamos refiriendo el día de hoy la definición dice máxima jurídica generalmente citada en latín que expresa un concepto evidente o bien aceptado la palabra que buscamos deriva del nombre de cierto santo alemán y para aquellos que nos digan ¿de qué palabra se trata? tenemos Editorial Océano de Juan Domingo Arguelles tenemos no valga la redundancia leonasmos redundancias sin sentidos anfibologías y ultracorrecciones que decimos y escribimos en español para ustedes bueno y también tenemos de Giuseppe Tomás y de Lampedusa de Editorial de Anagrama no su libro clásico que es el gato pardo sino los relatos que eso sí hay que conocerlo y nosotros para irnos a un corte nos vamos a ir a con palabras de Julieta García Julieta García González a que mandamos un saludo muy fuerte desde este estudio estos estudios directora de la revista Este País y a la que podemos escuchar también en el Imer en los eventos del Imer la que podemos leer también en diferentes publicaciones vamos ahora adentrarnos en las palabras con Julieta García González mi nombre es Julieta García y soy escritora y soy editora y hago radio y hago otras muchas cosas que no son relevantes ahorita y escribo escribo sobre todo narrativa estoy empezando a escribir ensayo que disfruto muchísimo tengo dos novelas publicadas la primera se llama Vapor y el último libro que tengo publicado es este Cuando escuches el trueno que es una novela sobre todo como de la pérdida y el abuso me costó muchísimo trabajo escribirla porque hay muchas cosas de abuso por las que yo pasé y por las que ha pasado muchísima gente que yo quiero y conozco entonces así como que fue una suerte de exorcismo eso me pasa en términos generales con los libros son como exorcismos y esta es la última novela que hice y no se parece nada la primera que hice que se llama Vapor que es de 2004 y que es sobre una mujer muy muy obesa ¿qué es para mí la escritura? pues es algo es como también el tipo de cosas difíciles de poner en palabras a veces a veces es un exorcismo muchas veces es un exorcismo de los fantasmas que me persiguen otras veces es una forma de encontrarle sentido a lo que estoy viviendo o a lo que está viviendo la gente a mi alrededor o lo que está pasando cerca de mí y algunas veces más es muchas veces más es algo inevitable no sé muy bien por qué por qué sucede pero encuentro que es la única forma que tengo de expresar muchas de las cosas que necesito decir no es que quiera decir sino que necesito decir me explica a mí misma escribir me explica a mí misma entonces a veces no es necesario que se publique simplemente es algo que voy a hacer es algo mío Héctor había tenido muchas mujeres no recordaba cuántas no sabía para qué Ana quería tener esa información él no preguntaba ese era su discurso él no llevaba una cuenta no era un asunto importante no tenía relevancia para nadie lo que ella hiciera o hubiera hecho bajo la circunstancia que fuera le incumbía solo a ella nada más es lo que deben pensar las personas cuando están con alguien se comparten solo fragmentos y el pasado y el futuro no tiene relevancia ¿Quién que se interese en conocer la historia del hombre y en cómo se comporta la misteriosa mezcla de los experimentos del tiempo no ha reparado siquiera brevemente en la vida de Santa Teresa? así comienza la novela que tiene que ver con la dichosa pregunta que pusimos desde la tarde no con la dichosa palabra bueno vámonos con una de sus preguntas rápidamente aquí nos pregunta el señor Eduardo Moreno Cruz ¿cuál es la diferencia entre víbora serpiente y culebra? ¡Ay! Bueno empezaríamos por decir que la palabra serpiente es el genérico el serpiente es el término que abarca más las serpientes podemos decir es un tipo de reptil es un tipo de reptil que por no tener patas lo cual es increíblemente raro en el mundo de la zoología no tienen patas no tienen alas por fortuna y por eso se tienen que arrastrar se arrastrar y de ahí la palabra serpiente la palabra serpiente tiene que ver con una raíz indoeuropea que justamente se refiere a reptar a reptar a arrastrarse la palabra reptar tiene la misma la misma raíz de serpens pero pasa a nosotros a través del latín ok entonces serpientes podríamos decir son todas cuando se habla por ejemplo en algún ámbito del reflejo cultural y de las producciones humanas hablamos del simbolismo de la serpiente más que el simbolismo de la víbora o del simbolismo de la culebra hablamos del simbolismo de las serpientes o sea es un sauropsido es un animal entre paréntesis es un animal que es el animal más referido en todas las culturas del mundo desde un punto de vista de impacto podríamos decir psicológico cultural o sea ni la vaca o el toro muy importante por ejemplo para algunas culturas por ejemplo en el zoroastrismo o en el mitraísmo el toro y la vaca son increíblemente importantes religiosamente pero no hay ningún animal ninguno que nos cause tanto impacto tanto impacto en nuestra psique y ya Freud decía que se tenía que escribir un libro casi nada más con el lenguaje de las serpientes en el inconsciente humano bueno ok ahora las podríamos decir que entonces las víboras y las culebras son tipos de serpientes y la diferencia sería que las víboras así para empezar las víboras son animales normalmente más estándar que en general las víboras todas tienen una medida como de 75 centímetros puede haber extraordinariamente víboras mucho más grandes pero normalmente las víboras tienen más un cierto tipo de tamaño les digo un poquito menos de un metro ok ahora las víboras se llaman víboras porque hay una especie una especie que nuestros lenguajes vienen de Europa que es típica típica probablemente desde el desde el tercero cuarto milenio antes de Cristo de los Alpes del sur de Francia y de los Pirineos y ese tipo de 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 serpiente pues se le llama serpens vivípera se le llamó serpens vivípera porque los antiguos creían que nacía viva no simplemente es que la madre la madre contiene los huevos o sea genera huevos y y contiene los huevos dentro de su cuerpo y en el momento que se rompe el huevo sale la serpiente entonces los antiguos creían que era un reptil extraordinario porque era un reptil que quedaba vivas no hacía que nacieran vivas no que no era ovípara sino era vivípera no pero decimos ese es un error simplemente de observación entonces se le llamaba serpens vivípera y perdió la primera sílaba y terminó en vípera no vípera de ahí que por eso decimos que alguien tiene una lengua viperina no una lengua viperina y eso nos orienta a decir que las viperinas no de ahí viene víbora no víbora viene de viperina y que las víboras son justamente las serpientes venenosas todas las víboras son venenosas todas las víboras y la víbora se distingue de las culebras en que la víbora tiene la cabeza más ancha sensiblemente más ancha que el cuerpo si ustedes ven el cuerpo el cuerpo en forma de tubo no de ese animal y la cabeza sobresale mucho más probablemente es una víbora y la víbora también se distingue en que tiene la cabeza triangular tiene la cabeza triangular y tiene los los colmillos retráctiles normalmente las víboras no no quieren comer ni morder para comer a sus enemigos sino son muy muy rápidas son más rápidas que las culebras se mueven muchísimo más rápido y normalmente las víboras se ponen en posición de ataque y ya sea que lancen lancen gotas de de veneno a los ojos para atarantar al al predador o lo muerdan lo muerdan para inmovilizarlo el el veneno puede haber unas víboras relativamente chicas de 70 centímetros y pueden inmovilizar incluso animales muy muy grandes como como a un tigre como un tigre búfalo o sea animales muy grandes y las las culebras en cambio tienen la cabeza aplastada tienen más escamas en la cabeza tienen los ojos más grandes tienen la boca más grande y pueden ser mucho más chicas las culebras y muchísimo más grandes pueden tener 10 metros y pueden tener 10 centímetros pueden tener 10 centímetros como dice lingüístico antes de irnos a la dichosa palabra para decir que víbora también es sinónimo de alguien que es muy chismoso en el habla que serpiente hay una locución que se dice serpiente de verano para una noticia que normalmente sucede en verano generalmente en Europa cuando baja mucho la actividad política laboral y de todo tipo y entonces son informaciones un poco tontas que suceden porque hay escasez de noticias importantes y culebra en algunos países hispanohablantes es un sinónimo de una fiesta que se hace a un empleado recién ingresado a una oficina cuando recibe su primer sueldo entonces cada una de ellas además tienen otras acepciones que se salen un poquito del mundo animal en el caso de víbora sí puedo entender por esa lengua venenosa en las otras dos pues no sé muy bien qué tienen que ver con el animal y decir que ofidio que es una palabra que se repite mucho para definir todos estos animales es ese animal que no tiene extremidades y que tiene una piel hecha con escamas que mutan y cambian cada cierto tiempo muy bien bueno solamente decir que pues no creo que sea tan extraordinariamente extraño en la zoología que no tengan patas digo la cantidad de gusanos que hay debe ser también muy considerable creo yo pero bueno ya no hablamos de muchos simbolismos de estas deidades tónicas también llamadas muchas veces así como yo quiero decir una cosa Pablo que ya me confundí porque la víbora la culebra y la serpiente la víbora de la mano parecen como referencias del diccionario de la real academia que dice que bueno que víbora es una culebra venenosa y culebra dice que es una serpiente venenosa y luego que hay algunas que no son venenosas o sea que para eso son los libros para que la dichosa palabra los mande a ellos y ustedes a ver qué qué logran discernir y a la hora que los pique una víbora una culebra o una serpiente bueno pues yo ya traigo la lombricita de la dichosa palabra vámonos rápidamente máxima jurídica generalmente citada en latín que expresa un concepto evidente o bien aceptado la palabra que buscamos deriva del nombre de cierto santo alemán tenemos para ustedes Laura del sello noema en la editorial Turner tenemos ni más ni menos que Frida en París 1939 un año que Frida pasó en esta bueno en la capital francesa en su exposición Mexique y que conoció un montón de gente relacionada con la pintura con las diferentes artes y que caló mucho en su obra en su vida muy recomendable lleno de buenos anécdotas de Jaime Moreno Villarreal que bueno es escritor diplomático y sobre todo ensayista de Frida Carlos y de Diego Rivera de Pau Luque en editorial Anagrama tenemos las cosas como son y otras fantasías moral imaginación y arte narrativo y bueno tenemos también de este grandísimo poeta y grandísimo escritor y grandísimo traductor Tomás Segovia en esta editorial tan valiente que es ediciones sin nombre los ensayos completos de Tomás Segovia son cuatro tomos los que están aquí han sido publicados por algunas otras editoriales pero nunca hay desperdicio en leer a Tomás Segovia coincido plenamente contigo Eduardo nunca hay desperdicio en leer a Tomás Segovia vamos a hacer una pausa para ver qué pasa y regresamos las palabras una gran herramienta decían los antiguos y como toda herramienta y útil es un peligro y también una potencia para manifestarnos como humanos realizarnos como humanos bueno vamos seguimos aquí con ustedes en nuestra en nuestra dichosa palabra y tenemos para ustedes también una pregunta que nos llegó que quieren que platiquemos Luis Rodríguez que si podríamos hablar de la autora de las memorias de Adriano bueno la autora de las memorias de Adriano en realidad es Adriano porque es una novela histórica donde Margarit Yurzenar que es la que la escribió se da el lujo de hacer una novela histórica hablando en primera persona y es Adriano el que va contando el asunto lo que tiene las memorias de Adriano es que es de una inteligencia de unas imágenes poéticas de una emotividad y de un ritmo narrativo verdaderamente impresionante es decir la Yurzenar tiene Yurzenar se escribe tiene muchas novelas tiene mucha obra ¿no? lo bonito lo bonito de hacer estas cosas no desde los estudios de Canal 22 sino desde las casas es que uno agarra así y agarra así y dice ah caray miren ya encontré a Yurzenar ¿no? y entonces ahí vienen unos cuantos libros de la Yurzenar que tenía una característica que compartía con su traductor de Memorias de Adriano que fue Julio Cortázar y es el hecho de ser una escritora muy poética en su narrativa pero que a la hora de ponerse a escribir poemas le tenía tanto respeto que le salían poemas más convencionales ¿qué es lo que le pasa a Julito Cortázar? es muy poético y en y hay muchos pasajes de Rayuela que son de bueno uno los puede recitar pero a la hora que escribe sus poemas le da miedo le da tumor le da temor se pone ontológico y no solamente oncológico y entonces se se frena hay otra novela de Margarita Yurzenar que se llama Opus Nigrum que es una joya también aquí ha de estar tiene cuentos tiene una que les encanta mucho se llama Fuegos tiene el tiro de gracia miren este es Margarita Yurzenar aquí ya estaba grande pero de chica de bebita era muy guapa y viene aquí también en fotos bueno eso es lo que a mí más me gusta Margarita Yurzenar básicamente su traductora es Emma Calatayú también les digo Cortázar es el de Memorias de Adriano pero de la mayor parte de la obra que la publicó pues Alfaguara verdad sí Alfaguara la mayor parte pues fueron traducciones de Emma Calatayú y hizo teatro también hasta hasta Jesús puso una obra de teatro de la Yurzenar Yurzenar creo que era un anagrama de su verdadero apellido que no sé cuál era Crayencur Crayencur era un apellido noble eso su familia de los dos lados eran aristócratas belgas Crayencur perdió a su madre cuando nació creo creo que su mamá murió en el nacimiento y la crió su papá y le dio una cultura muy completa y la educó muy bien solo quería referirme a que al final de las Memorias de Adriano en muchas ediciones viene un diario de cómo escribió ella las Memorias de Adriano que es súper revelador y es interesantísimo y dice ahí dice bueno que está escribiendo la vida de un hombre casi sabio se atreve a decir que Adriano era un hombre casi sabio así dice y luego dice cuál es su método de trabajo que es leerlo todo investigarlo todo y hay una cosa que me parece muy relevante para nuestro tiempo ella dice cuando encuentro dos fuentes más o menos así lo recuerdo que se contradicen intentar no tomar partido por una de las dos sino intentar ver por qué por qué se contradicen y por qué las dos pueden formar parte de un mismo universo porque en lugar de tomar partido por una fuente y decir esta es la verdadera y la otra es la equivocada las dos forman parte de un único mundo que yo tengo y quiero tengo que representar en la novela es una escritora yo Yurzenar nada más decir que fue traductora también de profesión y tradujo a Woolf a Virginia Woolf bastante y que fue la primera mujer que entró en la academia francesa se llaman inmortales se hacen llamar los inmortales imagínense a los académicos en Francia ella fue la primera mujer y bueno pues dentro de todos sus méritos y datos relevantes pues es esto de Serum una cosita lo difícil no es entrar a la academia francesa lo difícil es salir de ella y ella salió de la academia en el sentido de la emotividad y el vigor que tiene su literatura perdón por el corcheta no yo creo que fue muy bonito su paso por la academia porque creo que los despeinó un poco o sea si fue alguien que necesitaba incluir esa frescura esa no sé si rebeldía porque no sé si hasta qué punto lo intento pero sí creo que rebeldía y curiosidad y curiosidad tenía una curiosidad infinita una mujer una mujer muy libre yo sus libros los tengo en la sección de sabiduría siguiendo a lo que decía mi querido Eduardo hay un libro de entrevistas de Mathieu Gallet extraordinario también sobre ella bueno nuestra pregunta del día de hoy ya nos tenemos que ir a las a las cirugías del programa Martín Amis y Julian Barnes han dicho que la mejor novela escrita en inglés de todos los tiempos es obra de una mujer que por diversas razones publicó sus siete novelas bajo seudónimo masculino su nombre era Mary Ann Evans y es mejor conocida como George Elliot George Elliot sí wow otra escritora de otro nivel nuestra tradición de Middlemarch exactamente Middlemarch importantísima obra de la literatura universal máxima jurídica clásica diríamos ¿verdad? máxima jurídica generalmente citada en latín que expresa un concepto evidente o bien aceptado la palabra que buscamos deriva del nombre de cierto santo alemán la palabra es brocardo brocardo y bueno pues este el tiempo apremia Laura le damos de alta le damos de alta ahora le damos de alta Laura Pablo Eduardo y todos ustedes que son lo importante aquí muy buenas noches y nos seguimos viendo la próxima semana muy buenas noches chau Gracias por ver el video.